Lo cierto es que esta mujer, hace algunos años, era la reina de las telenovelas mexicanas. Hoy, te mostramos cómo luce actualmente Adela Noriega. A lo largo de su carrera, Adela Noriega protagonizó 10 novelas, 5 de ellas durante los 90s. Su sonrisa encantadora, su mirada inocente, sus delicadas facciones y, por supuesto, su delgada silueta, competían con la belleza de otras actrices como Itati Cantoral, Laura León, Vivi Gaitán, Gabriela Hispánic, Angélica Rivera, Edith González, Thalía y Lucero. Fue en 2020 que la actriz Chantal Andere recibió una llamada que la sorprendió, pues contó que se trataba de Adela, con quien había trabajado en dos telenovelas, Dulce Desafío y Amor Real, y de la que no sabía nada desde hace 16 años.